Los diputados de Agamos, Humara Robles Villaseñor y Enrique Velázquez González presentaron un posicionamiento sobre el plan de acción para reducir y poner orden en la nómina del Congreso. La coordinadora Humara Robles Villaseñor fue clara al señalar que lo mínimo que debe incluir el plan de acción que deberá presentar el secretario general de la legislatura, Tomás Figueroa Padilla, es poner las bases del sistema civil de carrera, donde se someta a concurso el cargo de secretario general, remover empleados aviadores, presentar un programa de retiro voluntario, eliminar las plazas desocupadas y liquidar a por lo menos 25% de las plazas de auxiliares administrativos, ya que hay un exceso. Hoy existen 169 auxiliares administrativos y tendrían que irse 43 para quedar en 126, dijo Mara Robles, quien recordó que esta semana debe aprobarse ese proceso de reingeniería basado en el estudio de la nómina que llevó a cabo el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, que concluyó que de los 1.078 empleados que laboran en el Poder Legislativo sobran 600. Aquí se trata de romper un sistema, de pasar del sistema de botín al servicio público de carrera y por lo tanto tienen que estar muy listos, entre más abstracto, más complejo y más discrecional sea el plan, menos posibilidades de cumplirse y por eso nuestra postura no es salga un número arbitrario de auxiliares administrativos, no, hacemos una propuesta de por dónde empezar y ahí se dará vía al camino de la reducción. El diputado de Agamos, Enrique Velázquez González, explicó que en los años recientes el Congreso local no ha autorizado una sola nueva plaza laboral, dijo que incluso el gasto anual del Congreso no es significativo e incluso ha reducido su monto, ya que en 2008 el presupuesto del Legislativo alcanzó los 1.500 millones de pesos y este año no supera los 1.000 millones de pesos. Pero no ha habido una base más en los últimos 10 años, son casi 11 años, entonces se han tomado medidas por parte del Congreso para no crecer, sí, el problema no fue ahí, el problema fue antes y bueno, podemos ver de muchas maneras, entonces el pensar cada tres años y sigue subiendo, eso no ha pasado, se ha detenido incluso el mismo, hasta el salario de los diputados, es el mismo salario de 2012 que el de 2023, el mismo hito. Mara Robles advirtió que si el plan de reingeniería del Congreso no se aplica de aquí a mayo, será difícil que se concrete algo serio, ya que a partir de julio los diputados y sus partidos comenzarán a enfocarse en las actividades previas al año electoral. UDGT de Canal 44, Ignacio Pérez Vega.